Bueno, yo entré a los a los 15 años a jugar en la Universidad Católica y bueno, a los 16 años gracias a Dios con el profe Alfredo Rillo que me hizo debutar en primera categoría que creo que fue una experiencia muy agradable ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, mis inicios del fútbol fue porque creo que vengo de mi padre que jugó en Colombia jugó aquí en Nacional y bueno, creo que él me inculcó para que me guste este deporte y desde niño siempre mi papá me llevaba a donde él jugaba entonces poco a poco me fue gustando a mí ¿Se sintió a gusto en los equipos a los que perteneció? Bueno, y sí sí me sí me he sentido a gusto gracias a Dios en los equipos que pude que pude jugar porque hice amigos conocí buenos profesores y eso es lo más importante ¿Qué sistema de juego utilizaban en esas temporadas del campeonato? ¿Un ejemplo? ¿Un 4-4-2? ¿Etcétera? Sí, en esa temporada siempre casi la mayoría de equipos jugaban 4-4-2 pero siempre, siempre metían por ahí un enganche siempre en ese tiempo jugaban con un enganche con un 10 entonces diría la mayoría de equipos siempre practicaba ese esquema ¿Qué entrenador fue el más exitoso y por qué? Denos una opinión muy personal suya por favor Bueno, para mí el profesor que más éxito le tuve fue Alfredo Rillo porque fue la persona quien me me ayudó me guió para para yo seguir jugando ¿no? y es el profesor que me hizo me hizo debutar en primera cuando yo recién cumplía los 16 años y era la persona que que me ayudaba ¿no? psicológicamente anímicamente era un profesor que siempre estaba ahí que siempre llamaba entonces para mí es el profesor que que mejor lo lo tuve ¿no? en en todo en toda la trayectoria que he tenido ¿Por qué usted aplicaría un dribbling en un partido oficial? bueno un dribbling siempre es es necesario un partido porque podemos definir en mano a mano en uno contra uno y con un dribbling podemos sacar ventaja y tener un gran resultado y con esto vamos a terminar la entrevista más que todo ¿qué consejos usted recomendaría a las nuevas generaciones? bueno mi mi consejo para las nuevas generaciones es que que de verdad primero es el estudio y después del fútbol primero que ser profesional es para para tener una una vida mejor a la a la larga ¿no? y de ahí pues sí que lo tomen el fútbol como un trabajo con la seriedad y primeramente con la humildad que eso es lo más importante yo creo que la humildad a una persona le hace grande le hace conocer muchas personas y eso es lo importante que se dediquen al 100% que que se cumplan los sueños cumplan los sueños de cada uno las metas que tienen de llegar a jugar en el equipo que sea siempre con el sueño que tengan y que así van a llegar lejos eso es mi consejo para las nuevas generaciones y gracias 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 por ver el video.